Música Si yo volar igual que una paloma Yo volaría en busca de tu amor Le pediría a las nubes que me ayudara un poco Que me diría por donde volaras tu Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más le marcharé Música Fuimos testigos juntos sin separarnos Fueron testigos siendo mar y sol Solo quedaron recuerdos Triste por ser tan lejano Lo que agarre de los daños De caras tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Música Música Música